Vean estos pinitos elegantes navideños, solo necesitas una lámina transparente y hacer un molde con la figura triangular y un poco redondeada en la parte de abajo. Lo pones sobre la lámina para que lo traces bien y cortes. Una vez lo tengas, solo enrollas para formar un conito al cual le pondrás masking tape para sostenerlo y usaré cinta transparente para pegarlo tanto por la parte de adentro como por la parte de afuera. Usaré un pedazo de tela bonito, transparente y lo cortaré también solo un poco más grande de la parte de abajo. Usaré silicón caliente en el borde para así poderlo pegar todo en la orilla y también lo voy a pegar al final. Abajo cortas unas pestañitas para así pegarlas hacia la parte de adentro. Hace lo mismo en la punta pegándola y listo. Se ven unos lindos pinitos que le puedes poner lucecitas adentro.